El agua del lago de Atitlán es única en el mundo. Al analizar su química parece agua de mar cuando en realidad es agua dulce. Este es un descubrimiento de las investigaciones del sololateco Marvin Romero, quien se ha dedicado durante los últimos 12 años a la investigación científica de este destino turístico. Mi principal objetivo ha sido precisamente generar conocimiento para que se entienda mejor cuál es la dinámica del lago de Atitlán y podamos así generar acciones y tomar decisiones para proteger y conservar el lago de Atitlán. Entre sus logros también ha sido cuantificar el valor económico que tiene para el país este paraíso guatemalteco. Para el año 2013 es de 76 millones de quetzales, lo que quiere decir que eso se perdió en bienestar de toda la población de la cuenca producto de la contaminación del lago, lo cual es desde el punto de vista moral totalmente incorrecto permitir que eso siga sucediendo. Durante estos años trabajó sin cobrar un solo centavo. Descubrió que el agua del lago de Atitlán dura almacenada 80 años. Eso quiere decir que cuando un contaminante entra al lago de Atitlán, en teoría permanece ahí 80 años, entonces es un lago bastante vulnerable a la contaminación, es una trampa de contaminantes, podríamos decir que hay que considerarlo para protegerlo. Identificó que las principales fuentes de contaminación son las aguas residuales que se vierten en el lago de todos los poblados que rodean este bello lugar. Con el apoyo de amigos e instituciones, Marvin ha podido analizar y generar información científica con resultados concretos para preservar el lago de Atitlán. Ha sido el reglamento de la ley de la autoridad para el manejo sustentable del lago de Atitlán, Amzclay, que es el acuerdo gubernativo 78-2012. Es muy relevante eso porque se agarraron mis investigaciones y los datos que de ahí se habían generado y de ahí se formuló un reglamento que lo que permite ese reglamento es operativizar una ley precisamente para proteger y conservar el lago de Atitlán. Entonces no solo crea institucionalidad local, sino que también crea la organización de esa institucionalidad y además le da funciones concretas para proteger el lago de Atitlán. Además, gracias a los resultados de sus investigaciones se han implementado modelos de plantas de tratamiento de bajo costo, pero con mejor eficiencia en más lugares para evitar su contaminación. Marvin Romero, por su esfuerzo de proteger y conservar el lago de Atitlán, es el guatemalteco ilustre en la categoría científica de universales.